¡Descarre, para motivos! ¡Ahorita los vamos a publicar! Todo inició el pasado 3 de julio del presente año, cuando Jacinto García decidió ayudar a sus clientes, ya que policías municipales los estaban extorsionando. Lo que pasa es que ya tienen tiempo las autoridades, bueno es una historia de hace muchos años, con los surfistas en especial, o cualquier extranjero que paran, pues es extorsión, casi no son boletas. En este caso ya había habido varias ocasiones que habíamos filmado en momentos que estaban extorsionando turistas, sobre todo surfistas. ¿Quién quería robarlos, cabrón? Dame tu nombre, eres un servidor público y estás obligado a darme tu nombre. ¿No estás viendo que lo malas que son los servidores públicos? ¡Mira cómo me tienen! ¡Hija madre! Al momento de darse cuenta a los policías que los estaban grabando, todo cambió, pero de forma violenta, afirma el señor García. Fue en ese momento, cuando la esposa intervino para defenderlo, y le fue de igual manera. ¿Por qué? Porque le metió la madre a su periódico. ¿Qué por eso? Tú eres un servidor público, estás para cuidar a las personas, no para agredirlas. ¿Qué me pegó? Y a mí me manda pegando. ¡No! 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 ¡No Como lo estaban tratando, porque yo tengo entendido que para arrestar a una mujer debe ser otra mujer oficial. Este era un hombre el cual en la grabación dice yo me la aviento, yo me la aviento. Y la jaloneó toda, la aventó a la patrulla también, esposada. A decir del secretario de Seguridad Ciudadana, fue el mismo locatario quien insultó a los policías y una mujer tiró a uno de los oficiales. Y sale el dueño de un local o trabajador de un local a insultar al policía que lo deje, que es corrupto. Y que ahí en esa zona de problemas, entonces era un asunto que no le indigería a él. Y el chofer pues ni en cuenta, no pasó nada, se dieron ahí las palabras. Ahí está en el video donde, tenemos un video también donde una de las mujeres golpea al policía, lo tumba al piso, inclusive en otro. Y ellos sacan un video contrario, entonces sale una parte y sale otra. Se analiza el caso y para deslindar responsabilidades se pasa al Ministerio Público del Foro Común. El caso completo y ellos fueron los que deslindaron la responsabilidad en todo el tema. Hubo ahí una situación que salió de control y llegaron a una situación legal y no pasó ya a mayores. De todo modo se dio vista a asuntos internos y a sindicatura, por si hay algún detalle extra que investigar, pasa. Por lo pronto, sindicatura municipal, derivado de los videos que circularon en redes sociales, empezaron una investigación de oficio y suspendieron a dos policías. Mira, nosotros necesitamos una investigación de oficio, derivado del video que suben a las redes. Nosotros de ahí iniciamos la investigación. Hasta ahorita nadie se ha presentado, nadie de los que intervinieron, es decir, en este caso los afectados, que podríamos decir, nadie se ha presentado. Nosotros iniciamos la investigación desde el lunes, el lunes, y para el viernes en la tarde suspendimos a los elementos, a los dos elementos que participaron después de identificar la unidad, de identificar quiénes eran, porque pues no, te voy a repetir, nadie acudió. Se identificó mucha violencia y mala conducta de los policías y serán castigados conforme a lo que arroje al final la investigación. Bueno, lo que los videos nos ven, pues hay violencia, ¿verdad? Hay revisar protocolo, protocolo que deben llevar los elementos, revisar la conducta. Esa parte es la que nosotros estamos viendo que hay algo muy importante, ¿no? Vemos violencia, vamos a buscar a las personas, o sea, esa es la parte que nos toca, que todavía no se concluye, estamos en la etapa de investigación. Al final el señor Jacinto terminó por ser acusado y tuvo que pagar aproximadamente 400 dólares y ni recibo le dieron. Terminé yo siendo el acusado, pero yo nunca enseñé el video de cómo inició. A mí me llevaron a la celda a filmar los papeles. No contaba con mis lentes y le dije que no lo veo, pues me dijeron, si lo quieres, si quieres salir, fírmalo. Yo quería salirme de ahí, ahí dormí, ahí estuve mucho tiempo. Lo único que sé, porque tuvimos que pagarle el uniforme, el radio, un total como de 400 dólares, pero no hubo ningún recibo. El señor García tuvo que firmar un tratado de paz y no quiere que lo sigan molestando los policías. No levantó cargos y si son removidos o castigados, es asunto de la autoridad municipal. En cuanto a repercusiones, mi mensaje a los oficiales es de que yo firmé un tratado de paz con él, con ellos. Yo firmé lo que ellos quisieron. Yo le pagué el uniforme que no le rompí, yo le pagué el radio que no le quebré y le pagué el ojo que no lo toqué. Así es que mi mensaje a esos oficiales es que le bajen. No quiero problemas, no voy a dejar de ejercer mi deber civil a la otra que cometa en otra arbitrariedad. Sí, lo voy a volver a hacer. Pero yo no levanté cargos contra los oficiales. Si la alcaldesa y sindicatura, ellos consideran castigarlos, suspenderlos, cambiarlos, esa ya no es mi responsabilidad. Con que dejen de estar robando aquí enfrente de mí, porque cuando roben enfrente de mí voy a volver a intervenir. Informo para CNR Noticias, José Pérez Reportero. ¡Gracias!